hola cómo estás hoy es tu primer día de entrenamiento así que dime cuáles son tus objetivos acá en el gimnasio bueno pues mira yo lo que quiero es rayar mi abdomen quiero trabajar mis glúteos y mis piernas listo yo no quiero nada de brazo nada de espalda nada hombros porque va a parecer un hombre así que yo solamente en rayar el abdomen de pronto sacar un poquito de gracita acá y un poquito de destaca pero sólo abdomen piernitas y mangas yo soy aburrida porque no he visto resultados así que me voy a los masajes bueno la verdad es que a mí estar grande no me interesa yo lo que quiero es rayar me quiero estar muy 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 rayado quiero definir muchísimo a mí no me interesa estar así grande con venas asqueroso no me interesa así que no entrenamos tan duro porque yo no quiero estar así inflado solamente me necesita es rayarme muchísimo me sale un poquito de pecho un poquito de brazo y ya no quiero estar muy grande porque no 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 me gusta no me interesa las piernas piernas yo creo que cuáles no trabajemos porque yo juego fútbol los domingos así que yo creo que es suficiente y pues eso sería todo un poquito abdomen y listo estoy súper contento porque ya veo resultados solamente yo dos meses y ya me estoy viendo bien así que yo quiero no sé cómo utilizar otras cositas usted no me puedo llevar a conseguir esteroides